Oh, 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 I'll be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien Pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir No quieras salir Pero tranqui Tranqui, tranqui Que es el frío y la espera Siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Queda el fin de Ya nos he vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquí le quedas bien todas las prendas No es como yo, a ella nada es la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia al frente de la audiencia Normal que deleite cuando pueda verle Demasiado inteligente como Einstein Hace lo que sea, no piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre No la contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser ladrona porque te roba hasta el corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine ya nos he vuelto a sonreír Tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine ya nos he vuelto a sonreír Si me contesta un milagro Y si me mira que hago Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira, demasiado flow en esa piba No anda con un combo porque opaca a las amigas Asesina, me hace mal, mal Si la veo, llamo a 911 Porque si sé que verla me duele y no me hace bien Y si me habla, seguro me mata Alguien traigo un médico rápido que ahora mis palpitos empiezan a acelerar Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine ya nos he vuelto a sonreír Y es triste que delfine ya nos he vuelto a sonreír Y es triste que delfine ya nos he vuelto a sonreír Y es triste que delfine ya nos he vuelto a sonreír Vamos a inventar algo nuevo ya Oh, 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 be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien Pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir No quieras salir Pero tranqui Tranqui, tranqui Que es el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine ya nos he vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine ya nos he vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquile, quedas bien todas las prendas No es como yo, a ella nada es la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia al frente de la audiencia Normal que deleite cuando pueda verle Demasiado inteligente como Einstein Hace lo que sea, no piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre Me la contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser ladrona porque te roba hasta el corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine ya nos he vuelto a sonreír Tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine ya nos he vuelto a sonreír Contesta un milagro Y si me mira, ¿qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira, demasiado flow en esa piba Anda con un combo porque opaca a las amigas Asesina, me hace mal, mal Si la veo, llamo al 911 Porque si sé que verla me duele y no me hace bien Y si me habla, seguro me mata Alguien traigo un médico rápido que ahora mis palpitos empiezan a acelerar Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine ya nos he vuelto a sonreír Y tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine ya nos he vuelto a sonreír Ey, yo O be on the drums, on the drums, on the drums Paulo Londra Big Lea Los mayores The Crystal Man Leones con flow O be on the drums Y en silo Que me queda donde Hacer tango Ey Cansado de ser Todos los géneros Vamos a inventar algo nuevo ya O be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien Pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir No quieras salir Ey Pero tranquilo Que es el frío y la espera Siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Maniquíle que da bien todas las prendas No es como yo A ella nada la vergüenza No tiene paciencia No tiene paciencia Le sobra experiencia Al frente de la audiencia Normal que deleite Cuando pueda verle Cuando pueda verle Demasiado inteligente como Einstein Hace lo que sea No piensa en la vida No piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre No la contratan pa' bailar Porque se roba el show No quiere ser modelo Porque eso le aburrió No puede ser locutora Porque con su voz se enamoró Tendría que ser la dona Porque te roba hasta el corazón Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta Y juro que me altera Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta Y juro que me altera Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfines Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfines Ya nos he vuelto a sonreír Este es un milagro Uff Y si me mira Que hago Seguro me quedo Pensando en lo lindo Que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira Demasiado flow en esa piba Anda con un combo Porque opaca las amigas Asesina Me hace mal mal Si la veo Llamo al 911 Porque si se Que verla me duele Y no me hace bien Y si me habla Seguro me mata Alguien traigo un médico Rápido Que ahora mis palpitos Empiezan a acelerar Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfines Ya nos he vuelto a sonreír Ya nos he vuelto a sonreír Hey Oh Todos los géneros Vamos a inventar algo nuevo ya Vamos a inventar algo nuevo ya Cuando ya no me quieres ver Me quieres ver Me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieres salir No quieres salir No quieres salir Hey Pero tranqui 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 Que es el frío y la espera Siempre fue costumbre pa' mí Que es mal por mí Y Y Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfines Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfines Ya nos he vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquile quedas bien todas las prendas No es como yo a ella nada la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia al frente de la audiencia Normal que deleite Cuando pueda verle Demasiado inteligente como Einstein Hace lo que sea No piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre No la contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser ladrona porque te roba hasta el corazón Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de ya nos he vuelto a sonreír Tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de ya nos he vuelto a sonreír Si me contesta un milagro Uff Y si me mira que hago Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira Demasiado flow en esa piba No anda con un combo porque opaca las amigas Aceso 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 No ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 La contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser ladrona porque te roba hasta el corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de ya no se vuelto a sonreír Tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse